Ayer te vas a casar mujer y yo me quedo solito Este es el último día que me dejas para adorarte en silencio Al fin se va a terminar mujer, a mi ninguna me quiso Ya tenían un pretendiente mejor, yo nunca tuve dinero Tú me querías así, muy por encima del mal, me adorabas Pero tu gente vendió, tu amor a un precio que yo no alcanzaba Hoy me quiero despedir, deseando de corazón que no sufras Que Dios te dé lo mejor, ay no me verás nunca más Solo te pido pa' mi, please, la despedida final Duerme conmigo esta noche Que tristes son las despedidas Mañana me voy de tu vida Por favor duerme conmigo esta noche ¡Gracias! ¡Gracias! Yo no te puedo culpar a ti No me gané ese derecho Un compromiso tienes que cumplir Por el bien de tu familia Hoy no te guardo rencor ¿Pa' qué? Si no me cabe en el pecho Solo he podido brindarle fracasos A esta triste vida mía Algo te voy a decir Si bien nos llega a cambiar El destino Iré volando donde estés Y alegre te pediré Ven conmigo Yo esperaré hasta el final Si es que nos llegan a unir Los caminos Me van a dar rabia y dolor Ay, que otro te vaya a besar Solo te pido pa' mi, please, la despedida final Duerme conmigo esta noche Que tristes son las despedidas Mañana me voy de tu vida Por favor duerme conmigo esta noche Duerme conmigo esta noche Que tristes son las despedidas Mañana me voy de tu vida Por favor duerme conmigo esta noche Mañana me voy de tu vida Mañana me voy de tu vida